Ustedes traten de bajar algunas. Esta presentación es una guía que hice con Ashley Casierra de la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil donde estuvimos trabajando un workshop de puros sensores remotos bajar los crudos y ya procesarlos hasta tenerlos para usuario final. Ahora, primero les voy a mostrar, estas incluyen imágenes de mar y imágenes de tierra. Vamos a ver primero las que están disponibles para mar y pues están en este link que va a quedar en el video y son imágenes que incluyen clorofila, calcio, fósforo, concentración de oxígeno, patimetría, salinidad y temperatura superficial del mar. Ustedes tienen que revisarlas, ver si les sirve o no les sirve y no utilizar todas las que hay, sino basarse en todo lo que ya vieron en otras partes del curso y además tienen unas proyecciones a clima futuro dentro de 100 y 200 años me parece que tienen pero como no se pueden modelar todas esas otras variables que son tan complejas como clorofila solo se incluyen, por ejemplo, temperatura y salinidad. ¿Sabes de qué año están considerando? Yo descargué unas y pues ya viene el ácido creo o no y no vi cómo va a durar el curso. Estas vienen acompañadas de un manuscrito en donde ellos explican toda la metodología y ellos usaron sensores remotos 20 años de sensores remotos para estar sacando sus patrones. Ahí está el link para que los puedan descargar y este... Bueno, un momento. Estas de aquí las hemos usado por ejemplo para bajar las imágenes de noche también pueden encontrar algunas cosas sobre incendios Ahí están distintas resoluciones Estas se bajan en TIF Creo que también hay para distintas zonas del mundo Este es como bastante usada y tiene un montón de productos aquí entonces se van aquí en donde está la flecha donde hay una lista de todos los satélites todos los sensores y los productos que hay por cada uno de los sensores arriba donde está la flecha grande están todos los tipos de sensores que tienen y abajo para cada uno de los sensores qué cosas pueden bajar hay por ejemplo a la derecha les dejé el ejemplo de que se hacen clic en la SRTM son imágenes de elevación y de esas hay a distintas resoluciones espaciales entonces pueden bajar a un kilómetro o a 90 o 30 metros Estas no han liberado a mirar caballero ¿verdad? Estas están... Bueno, no estoy seguro no estoy seguro con estas pero yo diría que tienen información del día no estoy seguro De hecho elevación no recuerdo haber usado yo sensores pero se las dejo nomás por si alguien alguien necesita usarlas Bueno, hacen clic ahí en donde estaba la diapositiva anterior se van aquí donde dice geotopo de topografía y después les sale esta lista de zonas ustedes ya escogen ahí qué zona por ejemplo y allá a la derecha están dos formas de bajarlas cómo bajar las imágenes hacen clic ahí y están todas las instrucciones de todo lo que ustedes tienen que hacer si tienen que registrar si no, bla, bla, bla ok otra esta fue una que vimos en una presentación anterior son imágenes que son de escala global hay de píxeles bastante grandes como creo que 10 kilómetros cada tamaño un píxel y hay distintos tipos de información por ejemplo de atmósfera que te puede servir para ver contaminación en ciudades estar monitoreando por meses de energía como radiación solar en la tierra en tierra donde dice LAN allá está como los índices de vegetación que he estado hablando aquí y este está océano que son imágenes como de temperatura superficial del mar o de clorofila en el mar y estas imágenes una vez que tú identificas ah quiero de océano y quiero que sea no sé qué dice aquí pero digamos temperatura entonces ya vas haces clic en temperatura te despliega lo que está a la derecha y tú ya puedes escoger en qué mes de qué año querés esta información estas imágenes se están colectando todos los días entonces hay nubes en algunas zonas entonces lo que ellos hacen es que para eliminar esas zonas en donde no pudieron colectar datos porque también se había nubes es que sacan promedio del mes entonces esos son los que ustedes pueden bajar aquí y también están en TIF y después están las de Workgrids estas son de un proyecto que tiene algo que ver con la FAO sacaron un paper explicando Workgrids y básicamente la idea de hacer esto era generar datos para suelo entonces van a encontrar pH calcio en el suelo porcentaje de contenido de materia orgánica entonces hay variables continuas y también tiene información de clima a un kilómetro de resolución de tamaño pixel en las de clima hay temperatura según como los satélites capturan cuánto calor rebota en el suelo entonces ellos en lugar de estar haciendo interpolaciones con las estaciones de clima ellos directamente conectan la temperatura que hay en el suelo ¿verdad? este tienen un montón de distintos capas de de un kilómetro y hay otras un montón de otras capas a cero a cinco punto seis kilómetros por ejemplo las de cinco punto seis kilómetros son estas de qué tipo de suelo hay ahí eso es para los que trabajan en edafología pueden revisar estas ahí porque tienen todas las diferenciaciones de tipo de suelo y estas son las que vamos a explorar ahorita entonces lo que yo quisiera que hicieran es que fueran a Google y escribieran World Grids y vamos a ver qué es lo que les sale ahí yo creo que pueden darle solo buscar worldgrids.org y después se van a 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 bueno una vez que estén ahí para parar el video van a encontrar una imagen como esta donde está la flecha en donde hay todas las capas de sensores de un kilómetro y está la lista todas las capas de cinco kilómetros y está la lista y digamos que yo voy a agarrar estas de un kilómetro aparecen estas de hay las de precipitación están colectadas a partir de las de World Grids entonces estas no son de sensores las otras sí y las otras tienen que ver como índices de vegetación hay uno un poco más nuevo que el NDB que se llama N y también están las de temperatura superficial de la tierra y algo que a mí me gusta mucho de estas es que cuando haces clic te despliega al lado derecho todas las características de esta capa y te dice en qué unidades está por ejemplo aquí dice descripción y está el nombre de la capa y después dice unidades milímetros y además puedes ir a donde dice metadata y te te dice cómo hicieron esa capa entonces si yo quiero agarrar una de Eddy me meto a ese link y me da hasta el script de R de cómo colectaron las imágenes a partir de la NASA en la página de Moody cómo las procesaron cómo agarraron todo hicieron de las capas diarias hicieron los promedios por mes por ejemplo entonces la ventaja de esta es que ya tenía un paper de la respalda en una publicación de un jornal revisado y que explican todos los pasos que utilizaron para generar cada una de las capas entonces vamos a parar el video ahí y mientras ustedes navegan y el ejercicio se va a tratar de bajar una capa de aquí que va a ser de temperatura superficial del mar el promedio que es la 1 y además van a ir abajo y van a buscar unas capas que se llaman EBI a un kilómetro también el promedio anual también entonces vamos a bajar estas dos capas y las vamos a cortar para México ahorita les voy a escribir gracias